Lo tiene clarísimo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, es una república, se quiere unir con estos separatistas, quiere hacer una república además como un estado plurinacional, pues tipo como la constitución bolivariana, que en un momento ellos plantearon y asesoraron también que se constituyera en Bolivia, que es plurinacional y todo esto. Entonces, yo no salvaría tanto a Pedro Sánchez y a los suyos, porque ellos son corresponsables y son muy conscientes de lo que quieren hacer y están haciéndolo. Otra cosa es que se hable, ahora que tenemos medios de comunicación y estamos aquí en una televisión, a todos esos votantes del Partido Socialista de determinadas regiones, de aquí de Madrid, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, para decirles que si no están de acuerdo, evidentemente, con que el español ya no sea la lengua vehicular, que se pacte con los que asesinaron efectivamente a muchos concejales y a muchos miembros del Partido Socialista y que a ellos les repugna todo lo que significa ETA y su terrorismo, evidentemente que les presionen, que les denuncien y que cambien de voto en su momento. Pero claro, mientras tanto, pues es que efectivamente Emiliano García Page ha protestado con el tema de Bildu, pero en las anteriores, en el anterior gobierno que hubo en Castilla-La Mancha, pactó el gobierno con Podemos. Es decir, la vicepresidencia de Castilla-La Mancha, que es mi región, anteriormente, ahora, que ahora tiene mayor absoluta, anteriormente, pactó con Podemos, que lo tenía de vicepresidente. Por lo tanto, eso siempre, esa reminiscencia constante de, no, que el Vara, Ibarra, pues bueno, que tomen una decisión de una vez por todas, porque esta gente nos lleva al cambio de régimen y si les repugna tanto, que de verdad que se comprometan ya de una santa vez y que apoyen los valores constitucionales, la unidad de España y lo que dicen, teóricamente, defender en privado. Pero hay que ser valiente en esta vida y decir las cosas donde hay que decirlas y en los foros pertinentes.